¿Quieres vender tus skins de CSGO o RAS y no sabes dónde? Este es tu sitio. Muy buenas Primico, os presento Skin Cashier. Vende tus skins de CSGO y RAS al instante por dinero real. ¿Cómo vendo mis skins? Os vais a vuestro inventario, seleccionáis la skin que queráis vender, en este caso vamos a seleccionar la skin del pollo, seleccionaremos Paypal, pondremos el código TORE1005 y pondréis vuestro correo asociado. Y le daremos a Obten tu dinero instantáneamente. Aceptamos la oferta de intercambio. Confirmaremos con nuestro teléfono móvil. Y instantáneamente tendréis vuestro dinero en vuestra cuenta de Paypal. Gracias Skin Cashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. 3, 2, 1, me muero. ¡Vengo! 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 ¿Qué te pasa? Estoy fatal. Estoy fatal. ¿Qué te pasa? ¿Otra está él? ¿Y dónde? V12 por ahí. Oye, vaya lag, ¿eh? ¡Bro! ¡Eh! ¡Bro! ¿Qué? ¡Socorro! ¿Qué pasa? ¡Socorro! ¿Qué pasa? ¡Que me estrelló! Estrellado, estrellado, bro. Estrellado, estrelladísimo. ¡Estrelladísimo! ¡Oye! Aquí el rey de OS, ¿eh? Sí. Aquí abajo, aquí abajo. Bueno, primicos. Vamos a por esa meta de 600 likes en este vídeo. Y tenéis un vídeo pasado mañana. ¡Ojo! Y si no estás suscrito, no sé qué estás esperando para hacerlo. Ya casi llegamos a los 10.000, chavales. Vamos que se puede. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Este tiene el O1, no? Pues metes a los que se, vámonos. Toma, 50 más. ¡Eh, ahí, eh, ahí! ¡Déjame en el techo, déjame en el techo! ¡Déjame en el techo! ¡Vamos muy despacio! ¡Me van a borrar! ¡Me van a borrar! ¿Vale? ¿Bien? ¡No! ¿Cuarto? Me quedo contigo, ¿no? ¿Te quiza? ¡Van a salir de su casa, eh! ¿Qué arma llevaba, tonto, eh? ¿Eh? ¡Aka! ¡Oh! ¡Déjame en el techo de arma, tonto! ¡Oh! Creo que es ahí uno con todo, eh. ¡Tú quedas aquí arriba, eh! ¡Me va a tirar, eh, bro! ¿Me va a tirar? Pues... ¡Está fuera ahí abajo! ¿Qué viene, eh? ¡Púbreme desde arriba! ¡No veo nada desde aquí! ¡Está todo en el lanzapepa ahí! ¡Ovanta! ¡Recargando! ¡No sé si eres ese, tú, bro! ¡Soy yo, saltando! ¡Me ha matado a uno! ¡No sé si eres tú! ¡No, no! ¡No, serio! ¿Han matado a uno? ¡Sí! ¡Fa a estar del lanzapepa! ¡Vale! ¡No, eso eres tú! ¡Está ahí! ¡Por donde vas! ¡Uh! ¡Está por fuera! ¡Está escondido! ¡Fuerto! ¡Ah, hay otro! ¡Son tres! ¡Son tres, bro! ¡Vengo, vengo, eh! ¡Queda uno! ¡Se han llevado toda la azufre, seguro! ¡Hay uno en el campo con un lanzapepo! ¡Y debe ser que estaba abajo! ¡Muerto, duro y mocha! ¡Se han ido con toda la azufre, yo creo! ¡Voy a no dar, cabrón! ¡Se han ido con toda la azufre! ¡No, no! ¡Hay aquí de todo, bro! ¡Venía por mí! ¡Venía por mí, bro! ¡Todo el azufre, todo el azufre! ¡Se viene a caer a la izquierda, lo ve! ¡No lo veo, bro! ¡Jaime, soy yo! ¡Jaime, jaime! ¡Me voy, eh! ¡Voy lleno de aquelador! ¡Fúrreme! ¡Me da, ¿no? ¡No me mata nada! ¡Pero al final! Ayúdame a mover el mini, Jaime. Lo voy, lo voy. Jaime Azufre abajo. Llevo el inventario con mucha AK y Azufre. ¿Lo han movido? Jaime, tienes que ganar de abajo, eh. Guille, por detrás, Guille, por detrás. Guille, por detrás, Guille. Me pido una puerta para Punk. Vale. Mucho es mini. Soy yo. ¿Has pillado a Azufre Jaime? No, está ahí, está ahí. No, no, no. No, 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 no. Recuerda que me lo hagas más porque me de. Full x de nez. Full x nada, tío, aquí. ¿Qué hay? Mucho de alguien cerca mía, aquí en el globo, eh. Hay que botar la puerta esa, ¿no? Sí. Hay alguien explosivo. Me ha tirado algo. Cubre. Armario. Putísima santa mierda. En el armario, HQ y mucho metal Jaime. Listo. Con mucho. Cuidado que hay uno aquí fuera 100%, eh. Inclina de una. Bueno. Opa. Puede Beine. Es un pan Brendan. En el 제가 pyro. Qu configured. Entre Washington. Ahora movemos. Cuidado. Hablan. Frasaje de la puerta. Pero en feira el agua. Cece dosunos. Dos. Tuw. Tu. Aquí. Abrir. Trate. Me van a escuchar Me tiene liado eh, Carlos La gripa Oye, es verdad que han tocado la base No te lo estoy diciendo, está cerrada la puerta y todo ¿Están bien? ¿Dentro? ¿Y hay puerta? No Está aquí, con D.V. Está aquí con D.V a la izquierda Aquí, aquí Hay otro, hay otro No, no la han matado Vale, ahora sí, a por ahí, a por ahí, a por ahí Oye, pues tiene luz ¿Tiene el sacher? ¿Pueden cerrar la puerta o qué? Esta base, si no os acordáis, es la base del vídeo anterior Claro, los que nos raidearon Pues se ve que recuperaron la base Y la estamos raideando a esta gente Mira, mira cuánto meta Ya te he dicho que están muertos Que han cerrado la puerta donde la rompimos ya, bro Mira Está muerto ¿Tú? Sí ¿Tú? Sí ¿Va a meter la puerta? Sí No me quedan balas, tío No me quedan balas, tío ICS, está todo enfalado Dio, esta no es como la otra Parecía Ya va a escalar a Diffen, ¿no? Sí Tiro para abajo, ¿no? Para adentro, tírate, sí Voy a tirar un Pepo No sé de dónde me he dejado lo voy a tirar No sé de dónde me he dejado Uff, ¿me dará? No creo, ¿no? Voy a meter un par de explosivas ¿Esposivas? No me van a ir a tirar Pepo Está recargando A ver, voy a encargar Vale De aquí, Guille, mejor De aquí, Guille, mejor Tiro uno Espera 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 Vale, sigue Sigue para allá Puerta de garaje Puerta de garaje No me fío, que si te matas tú no me va a ir Mucho metal Armario Que no sirve de nada Explosivas Muchos combos Hola Muchos logrades Vamos a apretar el hurro Un sal Mil de polvo Escalera para arriba Menuda hostia eso, bro ¿Qué? ¿Qué? Oh, ¿qué hay? Tu ve, lo ve Oh Oh, ¿y el de abajo? Vale, vamos a echarnos lo más bueno y nos damos un viaje Echa que tú lo sufres ¡Ah! 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 Mucho metal Ya, chico Es que me marido con esta casa ¿Por dónde es? Aquí hay una escalera azules Me van cayendo puertas pero es que me da igual Arranca He matado a uno Yo lo sabia Ahora como te recojo Aguantale voy yo para allá Creo que lo mata todo No hay otra Se ha tardado eh Ponle cama no se puede gente Hay anti grifer Un compuesto Gua que mocha me ha pegado bro No abajo Casi me borra eh Uno con A que jasi Todo mocha verdad Repórtalo Si si yo esas cosas las veo así La doble mocha que te ha pegado antes Esto esta perdido bro Esta looteado lo he matado Me la puedo jugar pero es que si me mata ya entran sabes Y encima vacilando we are coming Típico cosas de cheto Todo muerto aquí ya Todo muerto Todo muerto Si ¿Puede ahí? Creo que si No. el pavo ese era súper sospechoso con una caja así así de gratis por el mapa con esa cuenta que tenía que no pasaba ni las 500 horas pues vosotros me diréis chavales de todos modos esto no quedó así volvimos un par de veces quizás lo añado en el próximo vídeo no lo sé volvimos un par de veces ellos ya estaban dentro se quedaron con el resto de cosas no importa porque dimos con su base y bueno tendréis que esperar el próximo vídeo para saber qué pasa con ellos bueno si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejar un pedazo de like suscríbete si eres nuevo activa la campanita y ya sabéis dónde nos vemos primicos en el próximo vídeo y